El mundo entero pudiera estar libre de dictadura en un mes. No puedo entender cómo los Estados Unidos ha permitido 65 años a una tiranía a 90 millas como lo ha permitido. ¿Cuántos muertos más tienen que haber? Hay un mensaje que ha enviado la agencia de seguridad de los Estados Unidos a los testaferros aliados de la tiranía de Venezuela, la gente de Maduro. Entonces. Yo te voy a dar el mensaje, la carta que envían ellos, que publican y después me voy a hacer una pregunta a ver si tú te has hecho la pregunta también. Dicen la agencia de seguridad de Estados Unidos. Donde estén. Los vamos a encontrar. Este es el contundente mensaje de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. dirigido a los testaferros y aliados de Nicolás Maburro, quienes han enriquecido sus bolsillos a costa del sufrimiento de los venezolanos. Bravo, bravo, bravo por las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Increíble año 2024 se han dado cuenta de esta grandiosa situación. y van a por ellos donde quiera que estén. La gran pregunta que yo me hago es dónde están o dónde estaban todas las agencias de seguridad de Estados Unidos y ya estaban ahí en el Caribe, Fidel Cagagastro, acabando con los cubanos y con el continente y con el mundo, llenando a los Estados Unidos de espías, de agentes, reclutando diplomáticos, gente de las siete dos lados en Estados Unidos, conspirando contra los Estados Unidos con todos los grandes poderes oscuros del mundo. cuando las agencias de seguridad de Estados Unidos van a decir a los testaferros de la tiranía de Cuba, que además fue la que puso a la de Venezuela. Vamos por ustedes donde estén y los vamos a encontrar. No porque hace falta ya que lo acaben de decir para que no los tengan ni que buscar. Ya que no los tengan, mira, no les queremos hacer gastar impuestos. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos testaferros de la tiranía de Cuba haciendo millones de dólares para ellos y para la tiranía a dos manos diariamente aquí en Miami? ¿Cuántos quieres? ¿20, 40, 100? Dale, para que no tengas ni que hacer el trabajo. A veces, ciertos comunicados y ciertas cosas se me parecen a mí mucho a las promesas de campaña de Kamala Harris. Como bien dijo ayer Trump, le quitan un avión que vale 13 millones de dólares y luego le dan una licencia para que exporte 13 mil millones. Y se compre, Maduro. Cuanto ya, fíjate que Maduro ya debe estar diciendo hay caballero, el avioncito este que le pusimos allí de de ñapa, ¿no? Pusimos uno allí. Ese era el que le fallaba la bujía. Por eso es que estábamos ahí cambiándole el aceite en República Dominicana. Ya de ese queríamos salir. Mira, ahora ya con la renovación que nos hizo Biden de la exportación de petróleo venezolano hasta por los Estados Unidos. En el primer chequecito que nos llegue de 100, 200, 300, 700 millones de dólares, vamos a comprarnos la nueva versión de ese mismo Falcon, que ya ese es como del 2010. Ahora, ¿cómo están los Falcon 20, 25? Sabroso, sin problema de ningún tipo. Yo te digo que con el poder, con la fuerza, con los hombres, con las mujeres, si las agencias de inteligencia, si el ejército de los Estados Unidos tuviese un comandante en jefe o una comandante en jefe, porque hay muchas mujeres, bravas americanas también, que dijeran. Vamos a de verdad ayudar a la libertad de América Latina, a la libertad del mundo. Vamos a salvar vidas. Vamos a promover la prosperidad. Vamos a de verdad quitarle a esos pueblos, esos asesinos que los están. Oye. El mundo entero pudiera estar libre de dictadura. En un mes. No puedo entender cómo los Estados Unidos ha permitido 65 años a una tiranía a 90 millas, como lo ha permitido. ¿Cuántos muertos más tienen que haber? ¿Cuántos espías más tienen que meter en los Estados Unidos? ¿Cuánto daño más tiene que hacer esa tiranía? ¿Cuánta hambre más tiene que pasar el pueblo de Cuba? ¿Cuántos ahorcados? ¿Cuánta gente deprimida, enferma, vagando por las calles, comiendo basura por las calles? En un país con tanto potencial, con tanta riqueza de todo tipo, sometido por esos hijos putas Castro comunistas. Yo tengo que decir que cada vez en mi cerebro no tengo la no tengo prueba, pero tampoco dudas de que en mi cerebro cada vez tiene más lógica lo que me dijo un ex oficial. No me acuerdo ya si de la CIA o de la FBI aquí en Estados Unidos. Cubano. Tomándonos un café en el Versailles, me dijo un día, Eliezer, el agente de la CIA más importante que ha tenido América Latina en el mundo, la CIA se llamó Fidel Castro Ruz. Fue un doble agente toda la vida. Fidel contribuyó a muchas cosas oscuras. Como doble agente, incluso en el desmantelamiento de la Unión Soviética en 20 cosas, porque él quería el protagonismo para él. Cuando estaba en la Unión Soviética, él era un satélite, él era un empleado, él era un comierta. Después que se cayó en la Unión Soviética, como Estados Unidos le permitió a Cuba y a Fidel seguir ahí al mando, él se convirtió en el líder de ese movimiento en el mundo. Y pasó de ser portero a ser el dueño de la discoteca. Yo me quedé en ese momento, yo escuchando al viejo, decía que fuerte, que loco, ¿no? Yo cuando eso no vivía aquí, regresé a Cuba, me reuní con algunos opositores, creo con Giovanni Sánchez, que siempre comíamos pasta allá en el piso 14. Y recuerdo que yo les conté eso, ¿no? Y todos nos reímos, todos nos reímos mucho. Y después de siete años viviendo en Estados Unidos y analizando, ya comió, bebido, tú sabes, con calma, meditando cosas, digo, tiene que haber tenido razón el viejo. No da la matemática, no da la matemática. Ciertamente. Bueno, aplauso por ustedes, muchachos, chicos. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Apúrense, por favor. Bueno. Vamos a ver rápido qué está pasando precisamente en América Latina. Bueno. Mi querido amigo, mi ley sobre el régimen de Maduro durante el tercer encuentro regional de Buenos Aires. Fíjate que todo sobre Maduro también. Cuba como que no existe. Yo si vuelvo algún día a hablar con mi ley, antes hablábamos mucho, hasta cinco veces al día. Ahora es más difícil, pero si vuelvo a hablar con mi ley, en algún momento le voy a decir, mi hermano, Cuba, Cuba, ponte para Cuba también. Bueno, mira aquí lo que dice. Vemos a la dictadura asesina del criminal Maduro en Venezuela, que a esta altura es directamente un cementerio humano, en el que adelantan la Navidad a octubre para tapar que cometieron el fraude electoral más elevado de la historia y donde ahora están metiendo preso a quien ganó las elecciones, mientras que el mundo libre se queda cruzado de brazos. Hay que entender de una vez por todas que para que el mal triunfe solo basta con que los justos no hagan nada. Con esas posiciones tibias, políticamente correctas o los imbéciles del centrismo bien pensante, lo único que logran es que el surderío inmundo nos lleve por delante. Es más, todavía hay degenerados en la Argentina que tienen nostalgia por la revolución bolivariana. Bueno, ahí está. Qué bueno. Muy bien. A ver, en la OEA, es que de verdad también uno se cansa de felicitar todos los días las palabras de lo que dijo Milet, lo que dijo el de Uruguay, lo que dijo el otro, pero las acciones concretas brillan por su ausencia. Incluso la de Argentina. O sea, que yo soy apoyo, me encanta, me parece que es lo mejor que le ha pasado a la Argentina, pero yo no soy fanático de nada ni de nadie, nunca más en la vida lo seré. Más allá, mi brújula es la libertad. A eso sí soy fanático empedernido, pero lo digo claramente, Millet, Trump, etcétera, 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 etcétera. a veces uno ve una falta de acciones concretas. Argentina no solo ha sido ofendida, Argentina ha sido víctima de un acoso constante subdiplomático en Venezuela, entonces tuvieron que salir echando, cerrar la sede, todo. Y Argentina es un país grande, Argentina es un país poderoso también. Entonces yo creo que es hora de que Millet y otros asuman un liderazgo regional más fuerte. Hacen falta en América Latina liderazgos fuertes de derecha que sienten a todo el mundo y le digan ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No es ¿qué vamos a decir? No es que vamos a ya dijo, ya todo el mundo dice, a todo el mundo le queda bonito. Yo vuelvo y repito para decir estamos los influencers, los medios, la radio, la televisión. yo, mi puesto en la vida, en esta, en estos canales, en todo, es promover la opinión, el debate, la información para decir esto yo. Los poderes ejecutivos están para ser usted, el otro, el otro, el otro, todos los que han sido electos para un poder, si no se llamaría, poder hablativo, poder opinativo, eso no existe, se llama poder ejecutivo para ejecutar acciones individualmente como países y regionalmente, regionalmente como continente, como OEA, como Naciones Unidas, como todo. querido amigo Miley, convoca en Buenos Aires una reunión urgente, tú, hay que llevar a veces la discusión a nuestro patio. ¿Quiénes convocan cumbre urgente siempre? ¿Están reunidos? Petro, Lula, Maduro, el otro, tienes que ver a Juan Carlos qué pasó con esa cumbre, qué resultados llegaron. ¿Dónde está la cumbre de la derecha? ¿Dónde está la cumbre de los liberales? ¿Dónde está la cumbre de la gente que quiere que Venezuela y Cuba y Nicaragua y todos sean libres? ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos los exilios, ahí están los pueblos, aquí estamos todos con ganas también de ser convocados, de contribuir de alguna forma. Si hay que poner dinero, lo ponemos. Si hay que poner, mira, yo soy ingeniero informático, Juan Carlos es experto en qué es lo que era, en marketing empresarial. Mira, administración de empresas, el otro es panadero, el otro está a disposición de los que tienen el poder. Vamos a hacer algo que a veces el único que tiene voluntad y ganas de hacer algo es el ciudadano pelado, el de abajo, yo, que no soy ni comisionado, ni congresista, ni no sé qué, pareciera que cuando la gente accede a un cargo se paraliza en ciertos temas. Vamos a hacer algo, a ver, Almagro, qué ganas tengo de toparme Almagro, un Walgreens, en, ahí en el churrascazo, en algo, vean acá Almagro, viejo, está bueno ya. Maduro responsabilizó a María Corina por los supuestos ataques al sistema eléctrico nacional. Wow, no me lo hubiera esperado. A ver. Firme. Me hacía un comentario la doctora Magali a propósito del ataque criminal fascista al sistema eléctrico el viernes. ¿Ustedes se asustaron? ¿No salieron para la calle? ¿Salieron a trabajar? Este se asustó. Mira el de la gorrita, cuando Maduro está haciendo las preguntas. El de la gorrita que tiene al Berente en el izado aquí delante y en ese Martí que eso le tiene ahí, no sé. Bueno, este de la gorrita, míralo cuando Maduro está preguntando. No, y mira la traductora que se han buscado. Es así. Óyeme, hace. No sabe qué responderle a Maduro, si sí o si no. Empieza, empieza. No salieron del ataque criminal fascista al sistema eléctrico el viernes. ¿Ustedes se asustaron? ¿No salieron para la calle? ¿Salieron a trabajar? Este se asustó, este se asustó. Uno no debe asustarse. Uno tiene que buscar al vecino, a la vecina y para adelante porque esa gente, mira, no ha podido ni podrá. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Y uno de los objetivos es dañar al pueblo. Escucha, escucha. ¿Quién es capaz de pensar en hacerle daño al pueblo? Tú. ¿Quién? ¿Quién es la persona? Tú, Maduro, Nicolás Maduro Moro. No fascista. Tú. ¿Pero quién en particular? Nombre y apellido. ¿Quién es capaz de planificar golpear al pueblo, hacerle daño al pueblo? Raúl Castro. El diablo. ¿Quiénes de ustedes creen en Dios? ¿Quiénes creen en nuestro Señor Jesucristo? Esto es una... Porque hay que ser bien malo y en este caso bien, bien perversa y mala, criminal. Ella es una persona criminal. Yo se los digo, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que está planificando hacer. Ustedes van a saber en las próximas horas y en los próximos días los planes criminales que estamos ahorita en tiempo real. A esta hora que ustedes me ven, los planes criminales que estamos develando y a los criminales que estamos capturando. son planes fascistas, diabólicos. Pero afortunadamente tenemos una inteligencia, una contrainteligencia y unos organismos de seguridad y amigos extraordinarios entre el pueblo de distintos países del mundo que nos informan con tiempo todo. Mira tú, lo que no hay es pan tampoco. Es así, todos los regímenes comunistas tienen una clase de tronco de contrainteligencia, inteligencia, recontrainteligencia, lo que no hay es pan. Transporte, medicamentos, cosas en la farmacia, chancleta para los viejos, algo para tapar los huecos en las aceras. No, no, si ellos, si en algo invierten lo poco, lo mucho, lo que extraen, lo que venden, lo que todo, es en seguridad, no seguridad para el país, el malandro está al tolete, el asalto está, eso ni se investiga, es seguridad para ellos, tú el que pretenda quitarme del poder, tú el que comente en Madrid que hay que, escucha bien y pásame todo el mensajito, dímelo para acá, tienen un aparato en el mundo entero para mantenerse en el poder, eso es lo único que les importa, lo único en lo que gastan plata. Bueno, María Corina Machado ha tenido una directa, un live, una especie de entrevista con nada más y nada menos que la destacadísima activista por los derechos humanos Rosa María Payán. Así que vamos a ver algún fragmento de esta excelente oportunidad. Lo que ha hecho el sistema interamericano y la OEA y el Magno durante todos estos años es admirable, no es solo ahorita, han estado acompañando todo este proceso y haciendo que el mundo entienda la naturaleza real de lo que estamos enfrentando. No en Valde, Maduro se resistió a que la OEA que tiene mayor experiencia en la región en materia electoral y con unas misiones súper competentes pudieran entrar y después además les invitaron a la Unión Europea, esos tipos se fueron quitando las caretas unas tras otras, ¿no? Porque ellos pensaban que el monumental fraude no se iba a documentar, pero es lo que tú dices, nosotros tenemos hoy la verdad en la mano y lo sabe todo el mundo, todo el mundo fuera y todo el mundo dentro, lo saben los testigos del PSUR que vieron esas fractas y que saben que coinciden con las que nosotros publicamos y que al final, mira, podrían haber votado por Maduro por un motivo o por otro, pero no son cómplices de una farsa, no quieren ser cómplices de un Estado, lo saben los militares que estuvieron desplegados en el Plan República que fueron responsables de preservar ese material. Entonces tú tienes aquí hoy un país que su apoyo ha crecido mucho más y tú lo decías, si hubieran votado los cuatro millones y medio que están inscritos afuera o los jóvenes que no dejaron inscribir aquí, esta elección hubiera terminado 90 menos o más, 90, 10 o más, por lo menos. Entonces, esto no es un país polarizado y por tanto no es sostenible. Y además, Rosa María, el mundo tiene que entenderlo, para nosotros esto no es una lucha electoral o política, para los venezolanos esto es una lucha existencial por la vida, ética, por la verdad y espiritual por el bien. Y por eso es tan poderosa y por eso Maduro apunta de fuerza, de mentira, puede prolongar el proceso, yo no sé cuánto más, unos días, unas semanas, no lo sé, pero lo que tenemos es que tener la seguridad de que nosotros vamos a ganar y por eso es tan importante lo que la comunidad internacional hace, lo que tú dices, la Comisión Interamericana llamando las cosas por su nombre, la OEA con sus consejos permanentes y resoluciones, pero yo te diría todo lo que está ocurriendo en el mundo, hoy la causa venezolana se ha convertido en una causa global, no lo era antes del 28 de julio, ya lo es y allí los venezolanos que están en el exterior han hecho una contribución única, invalorable para que esto se mantenga y para que esto crezca y por eso tú vas a ver, vamos a seguir día a día convocando más y más y más movilización, protesta, no solo de los venezolanos, no solo, los cubanos, los nicaragüenses, los latinoamericanos, los canadienses, los europeos, los asiáticos, es decir, porque no hay, creo yo, un conflicto más importante en América y en Occidente que resolver esta crisis venezolana porque de ella también va a depender el futuro de Cuba y Nicaragua y absolutamente convencida de hecho. Sí, y eso es ese punto por supuesto que a nosotros nos toca existencialmente y también por eso mi énfasis en lo que las Américas pueden hacer porque el caso venezolano por supuesto tiene muchas similitudes con el caso cubano pero también tiene muchas diferencias y cuando ustedes se enfrentan al régimen de Nicolás Maduro no solamente se están enfrentando al régimen de Nicolás Maduro se están enfrentando también a sus asesores castristas se están enfrentando también al sistema de inteligencia que en mi opinión y esto es solo mi opinión es el sistema de los servicios de inteligencia y de presión más influyentes en América Latina que son los servicios del castrismo que por más de 60 años han infectado nuestra región han provocado la inestabilidad democrática de nuestra región no se entiende el colapso democrático en Venezuela sin el elemento de la injerencia del castrismo y por eso para mí también es tan importante la responsabilidad que tienen los otros actores en la región y es tan importante que la suman no solamente porque por un hecho de solidaridad elemental con sus hermanos latinoamericanos en Venezuela y en las tres dictaduras sino también ahí está en la página de Cuba Decide de Rosa María puedes ver completa la entrevista así que se la recomiendo a todos pasen por ahí y vean lo que dijo pues tanto Rosa María como María Corina Machado me alegra ver a dos mujeres activistas luchadoras incansables ahí exponer pues sus puntos de vista al respecto no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años